Ya la tenemos sentada acá en nuestro living, ella es Rafaela Bueno, que a ver, nos va a hablar sobre esto de Bruja 50, Escuela de Artes Escénicas, donde presenta justamente esta hermosa obra que vamos a estar compartiendo dentro de unos días, ella es directora y dramaturgia, así estoy, bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Rafa En esta oportunidad me estoy a cargo también de la dramaturgia de la obra, además de la dirección Bien, ¿y actriz también? Sí, actriz también Actriz también Formada en eso también Bueno, contame, porque uno cuando dice brujas lo asocia o cuando dice un cuento asocia a la bruja al cuento Pero acá estamos hablando brujas sin cuento Sí, estas brujas no tienen cuento Sí, es una obra orientada al público infantil, pero puede ser para todo público Así que es una obra que está trabajada desde un principio con un taller, desde el taller de producción teatral y puesta en escena del programa Ser Arte y Parte ¿Qué más te puedo contar? Bueno, es una obra que son cinco actrices en escena que tienen la particularidad de no pertenecer a ningún cuento clásico Y están siempre en la búsqueda de ese trabajo, ¿no? De un trabajo, de pertenecer a algún lugar, de ser como Y son hermanas, viven todas en una misma casa También tienen nombres particulares Se llaman paca, peca, pica, poca y puca Ah, bien, bien, nombres sumamente particulares Sumamente particulares Y bueno, son hermanas y se van generando en esta búsqueda, se van generando pequeños microconflictos entre ellas En donde hay música, coreografías, historias ¡Qué hermoso! Que se van desarrollando a lo largo de la obra Dejando un lindo mensaje al final, que no lo vamos a contar así La gente se acerca, lo ve y lo disfruta Por supuesto ¿Cómo nace este Bruja sin Cuento? Bueno, Bruja sin Cuento es una idea, una idea así que venía a la cabeza de mí hace tiempo Y me encuentro con la posibilidad de dirigir este taller De coordinar este taller de producción teatral en el programa Ser Arte y Parte Y conociendo en un principio de año a mis alumnos Que se acercaron a tomar clases en el taller Los estuvimos experimentando durante un mes y medio, dos meses Juegos, trabajos teatrales Donde yo los pude conocer Donde pude acercarme un poco a cuáles eran sus habilidades, sus talentos Y un día me senté y escribí la obra Y escribí la obra que estaba ahí como la idea, la idea como global Me senté y la escribí teniendo en cuenta que tenía muchos alumnos La obra tiene cinco personajes nada más Entonces armamos un elenco rotativo En donde las actrices que tengo en el grupo Van a tener la posibilidad de formar parte del elenco Dependiendo de las funciones que tengamos Y rotativo, digamos Un elenco en una función, otro elenco en otra Y la otra así Porque la idea es mostrar el trabajo a la comunidad Y que todas participen Y mostrarla todas las veces que sea posible Es un trabajo que tiene mucho trabajo de producción Que ha sido, durante estos meses Han sido complejos, digamos De buscar todos los recursos Si bien, obviamente, la Municipalidad La Secretaría de Cultura Ha otorgado todos los recursos Para poder producir la obra Hay cosas que van surgiendo Que necesitas Que van surgiendo así De la mano de todo un poco Y hacer la gestión, por supuesto Ahora, Rafaela Contame un poco esto del tema de las brujas A ver, ¿cuál es el vestuario Que se te ocurrió Para decir, a ver, ¿qué le vamos a poner? Porque estamos hablando de las brujas actuales No de los cuentos de antes No, no estamos hablando de las brujas convencionales Bueno, el vestuario surgió Por la característica de estas brujas Que son hermanas Que están en busca de trabajo Que tienen una particularidad cada una Hay una mayor Hay otra que es muy activa Entonces, sacamos un poco Si bien en la gráfica tenemos vestuarios negros Porque no habíamos llegado todavía a producir el vestuario Tenemos la suerte Que tenemos a Nadia Mabres En el elenco Que es vestuarista Y diseñadora de vestuario Ella se encargó un poco conmigo De armar los diseños De seleccionar las telas Pensar en unos géneros Que no sean tan comunes Metimos el engomado ahí En la tela En los vestuarios Sí Y bueno Fuimos así como armando Colorido Nos gustaba la idea Vamos a utilizar el teatro Del centro cultural Leonardo Fabio Que tiene una cámara negra Pensábamos Bueno, esa cámara negra ¿Cómo podemos romper con eso? Entonces le metimos color al vestuario Y algunos elementos escenográficos también Bien Así que simple La apuesta es una apuesta simple Porque está pensada para trasladar Si hace falta una plaza Si hace falta un barrio Si hace falta un colegio A donde sea A donde sea Así que Qué lindo Y bueno Tenemos ya está lista la obra Ya está lista Por suerte Bueno, al ser un taller de producción teatral Los mismos alumnos Han todos colaborado Y con su Digamos Mano de obra Hay quien cosió los Los vestidos Y hay quien cosió los sombreros Y hay quien pintó Escaleras Y armó ventanas Así que hemos tenido Un trabajo de producción muy grande Pero muy solidario Digamos Bien Colaborativo Bien Bueno Yo digo Qué increíble ¿No? Porque cada una de las cosas Que me vas contando Son todas totalmente diferentes Me estás hablando De una producción O de un armado De una escenografía Donde está Realizado por Sus propios alumnos Donde los alumnos Están en este siglo O sea Las brujas son De este siglo Donde el engomado Junto con los colores Van a Van a salpicar Ese hermoso escenario Que tiene este centro cultural Leonardo Fabio Acá en la ciudad de Villa María Pero también Vidas actuales ¿No? Este La convivencia Que tenemos Con los hermanos Y más cuando son Muchos hermanos Digo que cada uno Tiene su personalidad Totalmente diferente Donde O chocas O tenés mayor pie Con un hermano Que eso nos ocurre En la vida real Todo el tiempo Sí, sí Tal cual Es así Así pasa también En la obra Que hay pequeñas diferencias Entre los personajes Y después se resuelven Con una cuestión De hermandad Somos hermanos Y este trabajo Y este trabajo Ha sido así también Qué bueno Colaborativo entre todos Aparte rotativo Sí Increíble Digamos que nos une Un objetivo Y una pasión Qué lindo Que bueno Que es el teatro Las ganas de hacer Todos los alumnos Que se acercan A Por lo menos Bueno Este es el tercer año Que yo estoy en el programa Los alumnos Que se acercan A la escuela De artes escénicas Tienen una gran necesidad De hacer Y muchas ganas De aprender Y de hacer Y de colaborar En lo que se pueda A veces no Tengo otros alumnos Que no están en la escena Claro Porque bueno Tenía cinco personajes Tengo alumnos varones Que van a estar Dentro de otro proyecto En un futuro No muy lejano Pero bueno La verdad es que Se ha llevado toda nuestra energía Este proyecto Que pretendemos presentar ahora Para el mes de la niñez Vamos a hacer Un gran festejo El sábado En el centro cultural Con mis otras compañeras De la escuela Las otras profes Y profes Profesoras Y profesores De la escuela Han armado Bueno Juegos Actividades Recreativas Para hacer como Una antesala A la obra Entonces cuando la gente Se encuentre ahí Buscando la entrada Va a tener la oportunidad De pasar por estos juegos Que han sido creados Por ellas También con toda la temática De las brujas Estamos lejos De unas brujas Tenebrosas Y unas brujas Malas Huechiceras Claro Son más bien Brujas Coloridas Y de cuentos Que vienen a contarnos Su historia familiar Algo diferente Estamos hablando De Un poquito estructuras De Estereotipos Claro Esto de La bruja Tiene que ser Mala Fea No Las brujas Acá son lindas En algún momento Traen a colación A ellas mismas En la obra Traen a colación A algún personaje De otro cuento clásico En donde sí La bruja es mala Y hace daño Pero ellas no son así No son Ellas buscan Su objetivo es otro Su objetivo es Tener Su propia historia Su propio cuento Qué lindo Es marcar la propia historia Claro Digo Sos parte De este arte y parte Que tiene La municipalidad Este taller Que se viene trabajando Y que la verdad Que es fantástico El laburo Que se viene haciendo Sí, se viene haciendo El programa Ser arte y parte Si no recuerdo mal Creo que tiene Ocho años de antigüedad Yo hace tres años Que estoy Es un trabajito De hormiga Es un programa Que creó En su momento Gabriel Redondo Cuando estaba En la Secretaría de Cultura Y Rafael Sacheto Lo ha sabido Continuar Digamos Y hacerlo crecer De su manera Tenemos mucha gente Trabajando En el equipo Del programa Ser arte y parte Coordina Virginia Reineri Que es Una persona Que tiene las cosas Muy claras Y nos Y nos sabe Llevar a nosotros Porque somos Un montón De docentes Me imagino De la escuela De música De la escuela De circo De la escuela De artes escénicas Y nos dan En equipo La posibilidad De hacer estas cosas De presentar Nuestro trabajo De mostrar A nuestros alumnos Lo que han aprendido Durante el año Vamos de poquito De apacito Digamos Vamos pudiendo Conquistar espacios Utilizar espacios públicos Que En gran medida Son hermosos Tecnoteca Radio Tecnoteca La medioteca El centro cultural Que ha sido El espacio En el que yo he trabajado Durante este año Que es un grupo humano También El que te recibe Hermoso Y te sentís Muy a gusto Y los alumnos También Eligen estar ahí Y trabajar ahí Y trabajar ahí Y bueno Es como una gran comunidad Digamos El programa La escuela Todo Vos sabés que Me llamó muchísimo La atención En las vacaciones El programa De actividades Que venía desarrollando La municipalidad Y uno fue Digamos Así parte No solamente Por la publicidad Que nosotros Siempre le hacemos Acá A través De canal Sino también Tuve la posibilidad De entrar En esa carpa A donde estaba Un actorazo Al cual adoro Que es Chumi Dentro de esa carpa Haciendo un trabajo Fantástico En las vacaciones De invierno Ahora Digo yo Que increíble Lo que tenemos En Villa María Lo que tenemos Hay artistas De gran talla Y en las escuelas Del Ser Arte y Parte Bueno No sé Por ahí yo lo digo Porque estoy muy orgullosa Y me gusta Trabajar ahí Y armar equipo Con mis compañeros Para mí Son los artistas Muy talentosos De Villa María De hecho Te cuento Que las canciones De la obra Son canciones originales Tiene dos canciones Originales Creadas Por un alumno Que es Santi Fiori Sí Una de las canciones Que es como La del cierre De la obra Y Fernando Chein Que es un docente De la escuela También de música Del Ser Arte y Parte Y está interpretada Las canciones Están interpretadas Por cinco cantantes También que trabajan En la escuela de música Que son súper talentosos Ángela Parodi Meugenia Lauría Rosy Beredia Que me dio Romy Bioti Qué lindo Y me está faltando Leticia Soria Que bueno Además de ser cantante Leticia actriz Le ha hecho su plus Ahí a la canción Le ha hecho todo el plus Quedó preciosa Ahora ¿Va a estar Santi Cantando la canción Arriba del escenario? No, porque Santi La compuso La compuso Santi compuso la música Gran cantante Sí, gran cantante Gran artista Santi Una película humana Tremenda Que ha hecho este trabajo Generosamente Para nosotros Y bueno También está igual Entusiasmado que nosotros Por verlo Por verlo salir A la luz Sí, sí No, la verdad que Santi Es una persona La cual queremos mucho acá Y hemos visto Su crecimiento Increíble Bueno Antes de presentar Acá en el Teatro Verde Su trabajo Santi Estuvimos acá En el 2016 Hace muchísimo Iba al colegio Y bueno Y como que no sé Imos mutuamente Donde yo voy Él va Y donde él va Yo voy Porque también Lo he visto crecer Y me siento como muy orgullosa De ser Totalmente Su bar Totalmente Sos parte de eso Contame Con qué se va a encontrar La gente El día sábado Cuando llegue A Leonardo Fabio Bien ¿Tiene costo de entrada? Contale un poco Bueno La entrada a la obra Es libre y gratuita Antes Hay que estar una hora antes Para retirar la entrada De cada función Hay una función a las 15.30 Y una función a las 18 horas Sí Hay que llegarse una hora antes Para conseguir lugar Ahí está la información Ahí está Bruja sin cuentos Bien El sábado 27 de agosto Dos funciones Ahí Dos funciones Ya arrancan con dos funciones 15.30 y 18 horas Bien En esta hora antes Ahí va Está la música Se escucha Ahí están los nombres De las brujas Brujas comunes Brujas sin cuentos Ahí está Qué linda Quedó muy linda la canción Qué linda Y con el nombre Resalta el nombre de ellas De las brujas De las brujas Divino Me encanta Una hora antes De cada función Están disponibles Las entradas Para ir a retirarlas El centro cultural Tiene 194 butacas Y bueno La verdad que si esperamos Vamos a tener los niños De la misma escuela Que van a venir De los barrios Vamos a ir Con un colectivo A buscarlos Para que puedan venir A la obra Y van a tener la oportunidad De transitar estos juegos Que van a estar en el hall Del centro cultural Leonardo Fabio Coordinados por la escuela De artes escénicas Y las profes Así que van a poder Hacer su sombrero De bruja Su barita mágica Para poder entrar A la obra Ya en clima Digamos Qué lindo Ahora Esto es algo Que también lo vas A poder compartir En diferentes lugares Punto de la ciudad Y te cruzas A Villanueva Y también lo llevas A la Plaza Capitán De los Andes Sí Con mucho gusto Sí la verdad Que hemos tenido Antes de estrenar Ya tenemos un montón De invitaciones De espacios De espacios culturales De la villa Y de colegios De escuelas privadas También Porque Bueno Se ve que el género Infantil Es un género Muy solicitado Sí Así que Bueno Acá también El municipio Tiene muchísimos Jardines Espacios maternales Y espacios También Y no te puedo contar Mucho más Está Bien Está todavía En proceso Ahí de creación Es bastante ambicioso Este proyecto De las brujas No era tan grande Y fue como creciendo Así que el otro Me asusta un poquito Ponerlo todo No Pero me parece Por lo que Escucho No solamente La canción esta Que te atrapa En dos segundos Que la escuchamos Es hermosa Están todos cantando Me parece Que es Va a ser Creo que te vas a llevar Una gran sorpresa Del público Y del avance Que vas a tener En esta obra De verdad Lo digo Muchas gracias Porque cuando uno Escucha a la gente Tan entusiasmada Y le pone Tanto el alma Como lo estás poniendo vos No dejas de hablar Con el orgullo Que hablas Es porque hay mucho laburo Atrás Y la gente acompaña Estoy muy agradecida También Porque Nosotros Los artistas Podemos hacer Nuestro trabajo En cualquier parte Pero encontrar Un lugar Un espacio Que te permita Tener la libertad Que yo tengo En este momento Para trabajar Y la posibilidad De hacerlo Me hace Entusiasmar Y motivar A hacer más Estoy muy agradecida De poder utilizar Estos espacios Que son de todos Que todos tenemos La posibilidad De hacerlos De transitarlos De vivenciarlos Y bueno Tener el espacio Tener el apoyo También De mis compañeros De mis Bueno De mis coordinadoras De la secretaría Es Para mí Muy importante Y bueno Me siento muy agradecida Este proyecto Forma parte De las políticas públicas Y es de todos Digamos Y por eso Es que Insisto Que la idea Es mostrarlos Que lo vean Y llegar por ahí Con el teatro A espacios Y a lugares En donde Por ahí No tienen la posibilidad Hay muchos niños De los barrios Del territorio Que no llegan Al centro cultural Porque está lejos O bueno No sé Por equis motivos Entonces Si nosotros Tenemos la posibilidad De llevarlo Al producto Al barrio O tenemos la posibilidad De que el barrio Venga Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque además Tanto trabajo Y tanto esfuerzo Detrás de este proyecto Es para que se vea Para que se muestre Totalmente Te quería hablar Un poquito De mis alumnas Que forman parte Del elenco Son Chicas Que se acercaron Así Al taller Por curiosidad Y quedaron Enganchadísimas Con el proyecto Algunas tienen Experiencia En escena Tengo hasta Profes de teatro También A arriba del escenario Tengo dos profes Tengo actrices Con experiencia Y no Y tengo otras Otras personas Que vienen Como por primera vez Y se están descubriendo Arriba del escenario Sus habilidades Y sus talentos Y yo también Maravillada con eso Sí Se te nota Rafael Muy apasionada Maravillada Divina No Pero Pero digo yo Bueno Esto es Cuando Vos Estás en un lugar Tenés la posibilidad De trabajar En un lugar Y tenés Esta libertad De expresión Como la que tienen Ustedes Yo creo que eso Es lo que incentiva Al actor Que incentiva Al músico Al artista Al artista en sí A siempre tener Esa necesidad De seguir mostrando De seguir haciendo De seguir proyectando De hacer Entonces digo Estos espacios Culturales Tienen que ser Mucho más visibles A veces Por eso es que Salimos a hablar Totalmente Me parece que Esa parte El artista Se lo olvida Un poco Porque Hay que ser humilde También con el trabajo Que uno hace Totalmente Pero también Es importante Hacer conocer El trabajo Para que la gente Lo vea Porque si no Tanto esfuerzo Tantas horas Aplicadas Y dedicadas A producir Lo que venimos haciendo Se queda ahí Chiquitito Entonces Para mí Este trabajo De venir De contar De ir a un programa De radio De hablar con la gente Y comentar Lo que estamos haciendo Y contar también De que contamos Con estos espacios No solamente Para ir a ver Sino también Para ir a formarse La escuela La escuela de artes El CERTI parte Tiene tres escuelas Entonces Y cuando hablamos De escuela Hablamos de espacios De formación Todos los años Hay talleres De todo tipo O sea De bandoneón De contrabajo De bajo De guitarra De teatro De danza Y tenemos Como te decía Personas muy talentosas Trabajando En el programa Y que quiera participar Y es libre gratuito Ahí está El que quiera participar Se pueda llegar Entonces Si no solamente Nos centralizamos En el centro cultural Y estos espacios Sino también Vamos a los barrios Las playas Las acacias Tenemos En todo Villa María Tenemos repartidos Los programas En la escuela De música Tiene como centro De trabajo La iglesia De Lourdes Que está ahí En el barrio En el barrio De Hino Y se hacen Cosas maravillosas Yo he ido Compartir ahora En vacaciones de julio Con los chicos De la escuela De música A ver el trabajo Y salir como emocionado Que hermoso Porque los niños A veces los niños Que crean Y que agarran Una lata De dulce Y le pegan Y hacen música Que lindo Y eso Y eso Porque tienen También unos profes Que están Sumamente dedicados A eso Y poniéndole Toda la garra Para que salga Bonito Bueno Vamos a tenerlo Que invitar A Rafael Sacheto O alguna otra De las personas Que están Dentro de estos talleres Para que nos comenten Porque estas son cosas Que a veces De verdad Que no son visibles Y que el niño La gente El adulto El adolescente No sabe Tiene ganas De hacer arte Teatro Música Y se pueden llegar Tenemos las redes De cultura Donde se muestra Bastante Todo el trabajo Que se hace Pero la verdad Que el trabajo Cultural de Villa María Que depende de la secretaria Es muy amplio Entonces por ahí La información Se pierde un poco Como que no podemos Puntualizar en algo Porque es mucho Lo que se realiza Entonces por ahí Está bueno Conversar de algo En particular Y darle desarrollo A eso Para después Seguir en otra cosa Están las redes Están Bueno Los espacios Por supuesto Bueno Yo quiero ir A aprender No sé Guitarra O quiero ir A ser parte De tu equipo ¿Cómo hago? ¿A dónde Tengo que ir? Bueno Los talleres Como te digo Están distribuidos Por toda la ciudad La escuela de música Tiene su sede central En la iglesia de Lourdes Y los podés buscar En las redes también En cultura Siempre están Todos los datos De los profes O de los talleres Y mi taller Y mi taller particular Está los lunes En este momento Estamos en etapa De ensayos Así que No estamos haciendo Etapa formativa Pero estamos Los lunes De 8 a 22 De 20 a 22 Y los martes También de 20 a 22 Estuvimos funcionando En el polo Hasta mitad de año Ahora el polo audiovisual Que generosamente Nos prestó el espacio Porque también Pertenece a otra A otra institución Está abocada A la actividad audiovisual Así que Tuvimos que suspender Ahí las clases Pero ya nos vamos A trasladar A algún otro espacio Estamos o en Medioteca O en Tecnoteca O en algún barrio También Funcionamos acá Por la calle Santa Fe Hay un centro De promoción familiar Al frente del banco ¿Cómo se llama? Sí Acá Acá cerca En ese espacio Hay mucha actividad También En el centro de adicciones Que está atrás Del Hospital Vita el Viejo Al centro cívico En el Nuevas Oportunidades En el barrio Roquesa Espeña Muchísimos En el centro vecinal También del barrio Roquesa Espeña Que está el taller De folclore En el centro cultural También el taller De folclore De danza Hoy había taller De yoga De nobilidad Muchísimas actividades De canto también Bien Lo vamos a tener Que invitar a don Rafael Para que comente un poco Él sabe más de todo Así lo tenemos acá Bueno Rafael La verdad Es un placer Conocerte Tenerte Tenés las puertas abiertas Del programa Y del canal Cuando quieras Mostrar el gran laburo Que llevas adelante Con muchas ganas Y mucho amor Que se te nota Así lejos Pero también Antes de despedirte Hacé la invitación Nuevamente Para que el sábado Que viene La gente Pueda llegarse Yo también hago el trabajo Que hace Moni De productora Pero en la compañía Lova Que es de artes escénicas Y ya estuvieron Mis compañeras Acá también Contándote Cuando hicimos El festival de danza Sí Porque estuvieron también Bueno Vamos a invitar a la gente Invitamos El sábado 27 de agosto 15-30 horas En el centro cultural Primera función Y 18 horas Segunda función Están todos invitados A acercarse Al centro cultural Una hora antes De cada función Están las entradas disponibles Buenísimo Bueno Todos invitados La entrada Libre y gratuita Para que la gente sepa Para que se llegue La gente de la zona Que siempre viene Mucha gente de la zona A dar una vuelta En Villa María Tienen para elegir Tienen para elegir Acá Brujas sin cuento Por supuesto Centro cultural Leonardo Fabio 15 y 30 Y 18 horas Las dos funciones Que van a tener Para ser parte De este gran lanzamiento De acá De una de las productoras No solamente La que ideó La que De todo Rafaela Bueno Rafaela querida Muchísimas gracias Un placer Un placer Sí Bueno Con Rafaela sentada Acá A ver ¿Cómo harías el corte Y el cierre Del programa? Rafaela Vos que sos actriz A ver ¿Cómo harías el corte Del programa El cierre Del programa? Te lo dejo a vos Bien Hasta mañana Bueno Nos despedimos Hasta mañana En el programa Con Claudia Acá Mónica Del otro lado Les agradecemos Mucho su atención Y sigan Sigan a las chicas En el programa Conectadas Gracias Gracias Rafa Gracias Un placer tenerte Nosotros nos despedimos Por supuesto Nos vemos mañana Como siempre A esta hora Te esperamos Somos conectadas Estamos por C20 Chau 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 ¡Suscríbete al canal!